Y muy buenas a todos chicos y chicas, les habla Barragán y estamos aquí en otro vídeo más de Dying Light y como habéis leído estamos en un easter egg de Left 4 Dead, que es otro juego de zombie el que se espere que va a ser un super easter egg, que se vaya yendo del vídeo porque no es un super easter egg es una referencia que hace Dying Light a Left 4 Dead, que es la competencia de este juego, de Dying Light y bueno, ¿dónde estaría esta referencia? Pues estaría en Barrios Bajos, en esta localización de aquí como veréis os podéis dar como por referencia por esta zona segura, al lado del puente sería muy fácil, ¿vale? Os marcáis aquí, como yo he hecho y ya está, ¿vale? simplemente estaría aquí, justo aquí, pero para que os hagáis una referencia, estaría en esta casa de aquí, ¿vale? y nada, simplemente sería venir y mirar esto de aquí, ¿vale? que es una paradería que abría cuando la ciudad estaba bien y como veréis pone Left 4 Bread y ¡ay! que se ha rajado el tolo, me cago en la hostia, he rajado el tolo pues nada, esta sería la referencia, hay varios carteles de estos por el mapa pero yo he visto este, ¿vale? yo he visto simplemente este de aquí y creo que vi uno una vez pero no me acuerdo dónde era así que os enseño el que vi, que es este de aquí, que lo vi sin querer en una... dormí aquí, me salí y dije, hostia, está ahí, ahí está y dije, pues lo voy a grabar porque mucha gente me lo habéis pedido no sé por qué, porque es una tontería pero bueno, hay gente como yo, que es curiosa y le gusta pues ver un poquito de todo así que nada, quien quiera verlo, pues simplemente tiene que venir a esta localización y sería eso de ahí y nada, no me voy a enrollar más con este vídeo un saludo, darle a like, comentar y hasta la próxima adiós